Hablemos de salud, ahora que se ha visto una multiplicación de los contagios por el COVID y ante las variantes que se han venido presentando de la propia cepa, nos preguntamos, bueno, esta forma exponencial en la que lo que ya pensábamos que era una dispersión muy rápida de la pandemia, ahora se está haciendo mayor y hay con ello una transmisión vertical del COVID y sobre esto platicamos con mi querida doctora Guillermina Mejía, a quien saludo como siempre con mucho cariño esta mañana. ¿Cómo estás, Guille? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto, qué gusto. Y te veo muy cuadriculado, espero. Bueno, es para ponerle un poquito de humor a todo lo que nos está sucediendo. Y bueno, el tema me parece que, bueno, como hemos visto, esto es algo totalmente nuevo para la humanidad, es totalmente nuevo para todos nosotros. El virus, la pandemia, día a día hay noticias nuevas. Y esto de la transmisión vertical tiene que ver que hasta hace un par de meses decíamos que solamente las mujeres embarazadas, que de alguna manera, de hecho, están dentro del rubro de las que no se deben vacunar. Y muy recientemente aparece un artículo que me parece de suma importancia porque esa transmisión vertical es la transmisión de la madre al hijo. Hay un artículo que recién acaba de salir en cuanto a hacer pruebas en 31 madres haciendo los frotis del cepillado nasal, tanto en las madres como en los recién nacidos. Y también una toma de muestra del cordón umbilical, biopsias de placenta y muestras del suero, tanto de la madre como del producto, del recién nacido. También las muestras y los frotis a través de la leche materna, porque esto pues de alguna manera revoluciona el cómo el virus se está transmitiendo. Y sin duda, de estas 31 mujeres, en tres de ellas aparece en placenta, en cordón umbilical y en la leche. Lo cual, sin duda, es un número muy bajo comparado con las 31 mujeres que se estudiaron. Esto fue en Italia. Pero ya nos habla de esta transmisión vertical. Es decir, sí es posible que exista el paso del SARS-CoV-2 a través de la placenta, a través del líquido amniótico, del cual también se hicieron algunas muestras. También se estudiaron los anticuerpos en estas mujeres y también había un incremento de las inmunoglobulinas, lo cual significa que las mujeres embarazadas, pues hay que redoblar esta parte del confinamiento porque existe esta posibilidad de la transmisión de la madre al hijo. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Además de aumentar las precauciones en las mujeres que están embarazadas, bueno, nos es útil para que los obstetras puedan definir cómo terminar este embarazo. ¿Por qué? Porque también se estudió estos frotis a nivel vaginal y también hay presencia del SARS-CoV-2 a nivel vaginal. Esto significa que al final de este embarazo, el criterio obstétrico para culminar con el embarazo de estas mujeres, pues ya será un criterio de los obstetras si culmina con una cirugía, una cesárea o el parto vaginal. Esto me parece que es fundamental porque son cosas nuevas que día con día van apareciendo y que estos son de los primeros artículos que nos muestran precisamente esta transmisión vertical, madre a hijo, que aunque no es definitoria porque solamente son tres casos, uno a través de la leche, otro a través de estas biopsias placentarias y del plasma del cordón umbilical y la presencia vaginal, pues creo que sí son ya datos que nos pueden ayudar, sobre todo en la salud de las mujeres embarazadas hoy en el mundo, que finalmente también tenemos un incremento en esta pandemia de la frecuencia de relaciones sexuales y obviamente de embarazos no intencionados o no deseados, pero que de alguna manera pues ya están presentes y que este año todavía tenemos algunas complicaciones porque esta pandemia pues en buena parte del mundo está en este momento, pues a todo lo que da con las nuevas cepas del SARS-CoV-2. ¿Cómo escuchas esto, Pedro? Y Ervina, yo estoy pensando en esta, digamos, contaminación perinatal que nos estás narrando y yo veo constantemente, mucho aquí en los Estados Unidos, que en los lugares públicos la gente va con cubrebocas, pero cierta población de los niños o de los adolescentes no traen cubrebocas porque se considera que sus organismos no estarían proclives al contagio. Pero si el contagio se puede dar por una vía perinatal quiere decir que no es un tema de edad, es un tema más bien de la manera en la que vendría el contagio, me imagino, o qué es lo que ha determinado que en ciertos parámetros de edad no haya por qué tomar algunas previsiones que para otro tipo de edades sí tenemos que tomar. ¿Hay alguna relación que puede haber entre la edad y el contagio? Bueno, por definición sabemos que el sistema inmune, que básicamente es parte de lo que es la defensa de nuestro organismo, en los niños y adolescentes está en plena expansión, es decir, los niños y adolescentes tienen un sistema inmune, no así los pequeñitos, porque el sistema inmune va como aumentando en cuanto a su protección, por decirlo así, en esta parte de la infancia y la adolescencia. Y sabemos bien que los adultos también tenemos factores de riesgo que en estricto sentido en los niños y adolescentes no está tan presente. Pero no hay que confiarnos porque en nuestro país el primer estadísticamente la obesidad es un factor preponderante en los niños de nuestro país y los adolescentes. Ocupa a lo largo de la última década entre el primero y segundo lugar de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes en nuestro país, que ya sería un factor de riesgo. Entonces, cuando hablamos de transmisión vertical, es la transmisión de madre a hijo, que hasta hace algunos meses sabíamos que no era proclive, pero claro, porque nos falta estudiar, porque esto es algo muy nuevo. Lo que hoy se está observando es que sí hay transmisión de esa madre al recién nacido, que eso es algo que no teníamos todavía establecido. Muy diferente es la infancia y adolescencia, que si bien es cierto, bueno, pues tenemos menor predisposición, pero porque tienen menores factores de riesgo, como es hipertensión, como es diabetes. Y los adultos, bueno, pues de alguna manera tenemos mucho más la comorbilidad que los niños y adolescentes. Pero lo que tú dices es totalmente cierto. Es fundamental utilizar cubrebocas en todas las edades. Y lo hemos visto en muchos de los memes y videos que mandan por YouTube, que los chicos, cuando pequeñitos, de cuatro o cinco años, que les quieren quitar el cubrebocas para darles algo de tomar, y los chicos defienden su cubrebocas. Entonces, esto quiere decir que es parte de la educación de los padres, es parte de la cultura de cada país, y creo que aquí tenemos que ser muy enfáticos en el uso del cubrebocas en cualquier edad de la población. En cualquiera, en cualquiera. Porque sí, yo veo demasiados jóvenes que andan sin él. O incluso, oye, la que se me hace verdaderamente ridícula es cuando traes el cubrebocas con la nariz descubierta, como si la vía aérea solamente fuera susceptible de contaminación por la boca y la nariz, ¿qué? ¿La dejan abierta? ¿La dejan así? Entonces, todo el cubrebocas acá y se dejan la vía aérea nasal. De una forma inexplicable, pero pues así está pasando en muchos lados. Pero sin duda, educación. Yo creo que en el hoy ya todos conocemos familias en donde hay alguien o familias enteras que se han contagiado del SARS-CoV-2 y también familias donde desgraciadamente alguien ha fallecido. Y creo que esto de alguna manera está sensibilizando a la familia completa para poder utilizar el cubrebocas y proteger a los adultos mayores. En el caso de mis pacientes, por ejemplo, muy al principio de la pandemia, pues sí, no usaban el cubrebocas, las famosas fiestas COVID y demás. Pero hoy hay mucho más sensibilidad. ¿Por qué tiene que morirse la gente? ¿Por qué tiene que morirse alguien cercano para realmente poder utilizar estas medidas que siguen siendo cuestiones básicas de salud? El lavado de manos, la sana distancia y el utilizar el cubrebocas. Cuidarse en cuanto al sobrepeso. Estas cosas que son básicas y que de alguna manera están haciendo conciencia en los chicos. Hoy por hoy hay muchos abuelitos, tíos, familiares que están o enfermos o en un hospital o con ventilador o lo que hoy viene, que es otra tragedia, que son las secuelas de fibrosis pulmonar en los que han padecido el SARS-CoV-2. Esto es lo que le sigue ahora. Todas estas secuelas graves por la fibrosis pulmonar. Pues hay que estar, mira, el mensaje en síntesis es no nos relajemos, no nos descuidemos. Este es un asunto que tiene consecuencias y muchas de ellas no han sido como tú aquí, bien lo has advertido, consecuencias. Mucha gente inopinadamente que decía, no, hombre, nada, me pongo a pensar el manzanero, que decía, manzanero, esto de la pandemia no existe y ya no está entre nosotros. Y yo pienso que este tipo de mensajes los tenemos que constantemente repasar para que todos estemos conscientes de que esto simplemente no puede ser. Como siempre, doctora. Muchas gracias. Me da muchísimo gusto verte y verte siempre bien. Igualmente. Gracias.